Música Muy buenas a todos Aquí Liza comentando Y bienvenidos al canal otra vez Y esta vez os vengo a decir que realizaré un sorteo Donde van a haber 3 ganadores Uno de un texto personalizado Como es en 3D muy guapo La cual es sin fondo la imagen Osea que viene muy bien para ponerla en vuestro banner de Youtube encima de una imagen, una miniatura, etc. Muchas cosas. Ya el ganador del texto me dirá que nombre ponerle y el color que quiera. Los otros ganadores van a tener la posibilidad de llevarse una cuenta chetada de GTA V y una de Black Ops 2. Si queréis estar participando por la de Black Ops 2 solo tenéis que poner en los comentarios Participo B2 y si queréis estar participando por la de GTA V solo ponéis Participo GTA B. Ya si estáis participando por las cuentas estáis también participando automáticamente por el texto lo cual significa que el texto personalizado se lo puede llevar quien sea. Los requisitos para estar participando son estar suscritos al canal, darle like al vídeo, compartir el vídeo y seguirme en Twitter. Muy importante porque el día que diré los tres ganadores será el 1 de noviembre por Twitter así que tenéis que estar bien pendientes ese día por allí y contactarme ahí mismo para darles la información y bueno eso ha sido todo mucha suerte y nos vemos en la próxima chau chau chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!